Este es un podcast malpensante. Gotas de ópera. Estábamos escuchando un fragmento de la ópera Eugenio Onegin, compuesta por Piotr Illich Tchaikovsky. Esta ópera fue estrenada el 29 de marzo de 1879 en el Conservatorio de Mascú, con un elenco bastante particular que estaba compuesto por estudiantes. Yo soy Laura Galindo M. y hoy estoy con Luis Ángel Madrid. Luis Ángel, ¿cómo estás y cómo es esto de la ópera estrenada por estudiantes? Sí, esta ópera a Tchaikovsky le generó muchos problemas. Para él lo primero desafío era poner en música lo que claramente es la obra más importante, o por lo menos es considerada la obra fundacional de la literatura rusa. Y lo segundo, Tchaikovsky quería, y siempre fue como su llamado, que esto absolutamente lo cantaran gente muy, muy joven. De hecho, los protagonistas son muy, muy jóvenes. Apenas personas salidas de la adolescencia o en la adolescencia. Y para él el reparto ideal eran estudiantes de conservatorio. Pero muy adolescentes, porque tienen como 15, 14. Esto es todo, es una historia como de amor. Bueno, ya hablaremos más al detalle de esto, pero es súper quinceañero, ¿no? Así es, las muchachas apenas han pasado los 15 años, aunque claramente en el siglo XIX, 15 años, es diferente a los 15 años del siglo XXI para las mujeres. Sí, no, ya a esa era la edad de merecer, ya había que casarse y tener dos hijos mínimo. Ya había una preocupación enorme en ese tema. El otro protagonista, el novio de una de las hermanas, de estas niñas, de 15, 16 años, tiene 19 años. Lensky es un posadolescente, un poeta, parece que es bastante mal poeta, pero es un poeta. Son dos hermanas y dos amigos, ¿no? Y dos amigos, sí. Y dos amigos, hay una hermana enamorada de un amigo y correspondida, y otra hermana enamorada del otro amigo y no correspondida. No correspondida, y ese, que es el protagonista, Eugenio O'Neill, él tiene 25 años, que ya para la época es un hombre bastante maduro. Le lleva 10 años. 10 años a la niña. ¿Es un escándalo? Sí. Esta ópera se compuso después de un momento de crisis que tuvo Tchaikovsky, y es que se acababa de separar de una mujer. Tchaikovsky era gay, entonces, pues, era terrible porque, primero, se acababa de separar, que estaba supremamente mal visto en esa época, y, segundo, se acababa de separar porque le gustaban los hombres, que era doblemente mal visto en esa época. Y, bueno, en esta, ¿no? En esta en Rusia. En esta en Rusia, por supuesto. Y en muchas partes. Entonces, en medio de esa crisis, también, eso se le filtró, por supuesto, al espíritu creativo, él no sabía qué hacer, hasta que una vez, una amiga, que era chelista, le dijo, oiga, le hace esto. Y le pasó, precisamente, la obra homónima de Pushkin, ¿no? Sí, para él fue un desafío. Un desafío poner esta obra que él conocía de oídas, la leí por esta vía, y para él un desafío y una gran preocupación de poner en música lo que era, claramente, la obra más importante en su momento de la literatura rusa. Hoy es antes de Dostoyevsky, antes de Dostoy. Pero una obra que sigue siendo muy considerada, incluso en esta época. Y tanto así que incluso Chekhovsky no se atreve a llamar la ópera, la llamaba escenas líricas. Eso es una buena pista de lo que pasa en la ópera. Y esta que está sonando es mi área preferida de toda esta ópera, que es la carta de Tatiana, se llama así en español. Y es precisamente eso, resulta que Tatiana, que está enamorada del protagonista, que es Eugenio, que ya nos contaba Luis Ángel, es un tipo supremamente, digamos, ególatra de alguna manera, existencialista, es un ser muy complejo. Y tiene 25 años, o sea, es mucho mayor que ella, tiene otras aspiraciones, se siente encerrado todo el tiempo como en ese campo en el que vive. Campo me refiero a que es literalmente el campo, ¿no? Porque estas son unas escenas campesinas con las que comienza esta ópera. Entonces Tatiana está enamorada, le escribe una carta de amor hermosa, y este señor le dice, no, ¿sabe qué no? Yo no quiero nada con usted, y su carta pues como que no, no me dice mucho. Para mí, esa es mi área preferida, porque está toda esa ternura, esa ingenuidad, esa dulzura con la que Tatiana canta y con la que le declara su amor, y está también como el dolor del corazón roto, de sentirse rechazada, pero de una manera muy ingenua, porque en medio de todo siguen siendo niños, siguen siendo muy adolescentes, personas de muy corta edad, 14 años, imagínese. Sí, y no solamente ella se siente rechazada, sino que se siente muy, muy agradecosa. Además, las mujeres en el siglo XIX en Rusia, y sobre todo esta burguesía campesina, burguesía terrateniente, fundamentalmente vivían la vida a través de la literatura. En la ópera hay permanentes referencias a las grandes novelas de amor victorianas o pre-victorianas, los grandes escritores ingleses de comienzos del siglo XIX, que es una referencia permanente, y ella de alguna manera se siente protagonizando una novela inglesa, leída ya, por supuesto, que era parte de su educación, el francés especialmente y algo inglés. Pero ciertamente, incluso la mamá también era una buena lectora de un novelista inglés, que es muy importante en la ópera, que hoy casi ni siquiera se menciona, Richardson. Esta ópera tiene una escena muy particular, que es un duelo entre los dos amigos, que son Lensky y Onegin, ¿no? Así es. Además que es un duelo por una tontada. Simplemente una situación que Onegin provoca, se le sale de las manos, y termina yéndose a un duelo entre dos amigos que no quieren pelear. Y Onegin mata a su mejor amigo. Eso es un punto fundamental en la ópera. Pero además es premonitorio, porque Pushkin murió exactamente en las mismas circunstancias. Pushkin murió en un duelo, en la misma forma como lo escribí en su obra. Y luego, chicos, que lo escribieron en la ópera. Y sí, es una tontada. Es una tontada porque Eugenio se puso a bailar con la novia de Lensky. Y a él ni siquiera le gustaba la novia de Lensky, sino era por vengarse de Lensky, porque lo había obligado a una fiesta a la que no quería ir. No era nada. No era nada. Y él le queda, por supuesto, en la conciencia y en el corazón que mató a su mejor amigo y vive con ese remordimiento durante toda su vida, ¿o no? Así es. Tanto que se exilia Rusia y la parte final de la ópera, que es la otra parte fundamental, es justamente cuando Oñeguin regresa a San Petersburgo, a un baile, y se encuentra con una situación que para él era absolutamente inesperada y que le cambia la vida también. Que era cuando ve a Tatiana otra vez, ¿no? Tatiana la niña que rechazó de la carta. Así es. El patito feo del comienzo se vuelve el cisne maravilloso. Tatiana se ha casado con un príncipe. Bien hecho. Sí. Hombre mayor, un héroe de la guerra, seguramente de las guerras napoleónicas, y un hombre aineradísimo, reputadísimo, que está perdiendo enamorado de su esposa. Allí sí la diferencia de edades es importante. Estamos hablando ya no de 10 años, sino seguramente 40 años de diferencia. Y Tatiana tiene muy claro su posición social. Ahora ella no es una niña de campo, es una princesa, y se porta como tal. Y es ahí Eugenio el que se arrepiente, ¿no? Hay una escena en la que él cae de rodillas diciendo, por favor ven conmigo. Y ella le dice, no, ¿sabes qué no? Ya no quiero. Es uno de los pocos eventos en la ópera y en la historia de la literatura, donde la mujer se paga en la valla. La mujer está muy enamorada, Tatiana sigue enamorada de O'Neill, pero le dice, no, ya no hay nada que hacer. No, yo insisto, bien hecho. Hay que verla, ¿no? Esta tiene a René Fleming como protagonista, que es una gran, gran, gran soplana en este momento, y a Dmitry Horostovsky, un barítono también muy grande de la ópera, que falleció hace ya unos meses y todavía lamentamos su pérdida. Entonces, Luis Ángel, a ver esta ópera de Tchaikovsky, ¿no? Indualmente, lo primero es que Horostovsky hace una interpretación maravillosa. Él es a su personaje, es a su gran personaje. Y segundo, la producción es hermosamente bien hecha. Es una de las mejores producciones en los últimos años del Metropolitano. Indualmente, es imperdonable novela. Imperdible. Indualmente, es una de las mejores producciones en el Metropolitano.